Los 13 procesos sancionatorios que adelanta la Superintendencia de Salud contra COOMEBA, que sumados llegan a 3.872 millones de pesos, se refieren a negación de medicamentos, demoras en la programación de citas con especialistas e inconsistencia en la información financiera. Ponen muchos problemas por cualquier cosa, entonces hay como muchas talanqueras para llegar a los especialistas. No sirve. ¿Por qué? Porque no atienden bien la gente, no atienden bien y eso lo mandan a hacer vuelta a uno mismo sabiendo que ellos tienen que hacer eso. La Asociación de Pacientes de Alto Costo asegura que los problemas de COOMEBA se originan en la falta de una red prestadora de servicio que pueda atender las necesidades de los 2.137.000 afiliados. Es un problema financiero, lo que no le permite estar al día en la cartera con muchos prestadores de salud, los cuales no prestan la atención a los pacientes, suspenden la contratación o no quieren contratar, no compran medicamentos. Ante esta situación, la Procuraduría le pidió hace una semana a la Superintendencia de Salud que intervenga de manera inmediata a COOMEBA para así garantizar una buena prestación del servicio.